Hola amigos, les saluda Henry Paredes, ingeniero en ciencias ambientales y ecodesarrollo de Jason Byron. Para esta ocasión les he traído un vídeo bastante interesante aplicado a lo que es la conservación de especies. En sí podemos analizar especies que están en peligro crítico, en peligro vulnerable, en peligro de extinción o en tal caso que no se encuentren en peligro, dependiendo del analista. Para ello, este vídeo se trata de descargar puntos de presencia de especies tanto de flora como de fauna con el complemento de Especies Explorer en Cuyisca. Es un complemento el cual nos permite bajar puntos de presencia de las especies en todo el mundo, sea que esté en un continente, en un país, en cierta zona, en varios continentes, entre otros. Entonces para ello vamos a entrar en la parte práctica. Una vez que estemos abiertos nuestro Cuyis, vamos a proceder a hacer dos cosas. Primero vamos a activar un mapa base, ya que es importante ver en dónde se encuentran este tipo de puntos. Para ello nos dirigimos a web, Quick Map Service, Google, Google Satélite y listo. Tenemos activado nuestro Google Satélite. Y ahora vamos a instalar el complemento de Especies Explorer. Entonces nos dirigimos a lo que es complementos, administrar e instalar complementos. Esperamos a que se abra su navegador y listo. En mi caso ya lo tengo instalado, pero no hay problema, vamos a suponer como que si no lo tuviera. Nos dirigimos aquí en todos. Entonces buscamos Especies, empieza con S, Explore. Listo. Aquí está. Es esta hojita de aquí. Le dan clic y pueden ver toda la información. Entonces en la parte de aquí, justo donde estoy teniendo el puntero, a ustedes como no tienen instalado el complemento, les va a salir la opción Instalar Complemento. En este caso yo ya lo tengo instalado, a mí no me sale esa opción, me sale más bien para desinstalarlo. Entonces ustedes dan clic aquí, en donde diga Instalar Complemento. Esperan unos segundos, es rápido, alrededor de unos 30 segundos que se instale. Y luego para comprobar que se ha instalado correctamente nos dirigimos a Instalado, que es aquí. Y listo. Ustedes pueden ver sus complementos instalados y aquí es donde les tiene que aparecer Especies Explorer. Una vez ya instalado el complemento, cierran y en la parte de aquí, en la superior derecha o en la superior izquierda, les va a salir el complemento, lo cual tiene un logo de forma de una hoja de una planta, que es este de aquí. Quizá no se note tanto porque mi versión en QGIS es oscura, pero no hay problema. Si ustedes lo manejan en versión blanco, en versión clara o versión que es de color ploma, les va a salir inmediatamente este logo que es parecido a una hoja de una planta. Entonces le damos doble clic ya se abrió. Y nos sale un buscador, en donde aquí vamos a ingresar el nombre científico de la especie. Muy importante, una recomendación. Escríbanlo tal y como es. Si a ustedes les falta una letra, al momento que digiten, no les va a salir y van a pensar que el complemento no sirve. No, no es así, sino que no han escrito de la manera correcta. Por ejemplo, vamos a hacer de un ejemplo de una especie de flora y una especie de fauna. Empecemos por la de flora. Quiero buscar quizá una especie cerca de mi zona, que es la mora. El nombre científico es Morus alba. Entonces digitamos Morus alba. Aquí otra sugerencia. El nombre científico ustedes saben que empieza la primera letra con mayúscula. Sí. Pero si en este caso ustedes quieren escribir todo con minúscula, así Morus alba, no hay problema. Igual les va a funcionar. Cualquiera de las dos formas coge al momento de mandarlo a buscar la especie. En este caso vamos a respetar la estructura de cómo se escribe un nombre científico. Listo. Morus alba. Nos damos clic aquí en Find para que mande a buscar. Y ven que aquí en los resultados nos ha salido Morus alba. Le damos un clic y nos despliega una información taxonómica en donde nos da el reino, el filum, la clase, la orden, familia, género, nombre científico y demás. Entonces, ya para descargar estos puntos de presencia simplemente ponemos clic aquí en Fetch Occurrence. Como ustedes saben, son varios puntos de presencia. Como les digo, depende de la especie en donde se distribuye. Algunos en un país, algunos en un continente, otros en todo el mundo. Entonces, como son puntos que van de unos mil a cinco mil puntos, tienen que tener paciencia. Ahorita se está cargando la búsqueda. Y automáticamente ya cuando deje de cargar ya va a aparecer en la vista de QGIS todos los puntos distribuidos. Entonces, dependiendo de la especie, por ejemplo, si hay una especie que tenga solo unos cien puntos, pues va a cargar más rápido. Pero si esta especie que tiene unos tres mil puntos, cuatro mil, sí va a demorarse un poquito en cargar. Pero no hay problema. Lo importante es que sí se va a cargar. Sino que tienen que esperar alrededor de un minuto, un minuto y medio de que se complete la carga. Entonces, pues ahorita vamos a esperar a que cargue. Y ya se les mostrará el resultado. Y listo, muchachos. Ahora sí, ya se ha terminado de cargar. Y como pueden ver, automáticamente se han cargado los puntos. Entonces ya este buscador podemos cerrarlo. Y miren, se han cargado los puntos de presencia de esta especie de la morosalba en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Se encuentra en el continente americano, principalmente en la parte norte de América. En sí, en la parte sur sí se encuentra, pero muy poco, más en el lado norte. Podemos ver que en el continente europeo tenemos una gran cantidad de puntos. Si aplicáramos un mapa de calor, pues nos va a decir que la mayoría se encuentra acá. En la parte externa del continente europeo. Exacto. Y acerca de lo que es llegar al continente africano. En sí, muy pocas especies también se encuentran en el continente africano. Y pues muy pocas acá en la parte de Australia. Entonces, así como pueden observar, ha aparecido puntos de presencia de esta especie en todo el mundo. Pues bien, para introducirnos un poco más en lo que es esta búsqueda, podemos ver su tabla de atributos. Clic derecho, abrimos la tabla. Y podemos ver que en total tenemos 2.263 puntos distribuidos en todo el mundo. Aquí está. Ahora, podemos bajarlo. Y sí, miren, 2.263. ¿Qué campos son los que tengo aquí? Pues muy bien, como viene una información bastante completa, pues nos aparece el código. Algunos códigos de países, las extensiones. Miren, esto es lo importante. El orden de... El código de orden, código de familia. ¿Qué más? El código de país. El nombre científico. Miren. Reino, filum, orden, familia, género, nombre científico. Coordenadas. Si quieres se activan alrededor de unos 40 o 50 campos. Es bastante completa la información porque ahí pueden ver el país, la taxonomía, las coordenadas, entre otras cosas. Ya depende del analista. Muy bien, una recomendación. Estos puntos de presencia no es que ya sean archivos shape, sino que son archivos temporales. Para ello tienen que exportarlo para poder guardar como shape. Entonces, para ello, clic derecho, exportar, guardar objetos como... Le damos aquí clic y le damos la ruta de salida. Es decir, la carpeta en donde queremos guardar y colocamos el nombre y listo. Colocamos la opción aceptar y ya se guarda automáticamente en nuestro lugar de trabajo. Solamente hay que exportar. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con una especie de fauna. Si esta especie ya no la quiero, la desactivo. Me entro nuevamente al complemento, que es la hojita. A ver. Y ahora yo quiero buscar del cóndor andino. ¿Cuál es el nombre científico? Pues, Vultur grifus. Mandamos a buscarlo. Siempre es bueno esperar un poquito, ¿no? Porque aquí nos va a aparecer todos los resultados que existen. Por ejemplo, si uno pusiera grifus y solo pusiera el género que es Vultur. Ya nos da todos los géneros que hay. Miren. Neotindon, Vultur, Vultur Audax. Todos los géneros de Vultur. Pero en este caso yo quiero solo el grifus. Le damos clic. Nos despliega la misma información taxonómica. Filum, reino, clase, orden, familia. Y pues, le damos clic en Fetch Occurrents. Para que automáticamente cargue esos puntos desde su interfaz. Desde su plataforma. Y como les dije muchachos, esperamos, ¿no? Quizá aquí, en esta especie, sea menos puntos que la modus Dalva. Y va a ser, va a cargar mucho más rápido. Y listo muchachos. Ya ha terminado de cargar. Y ya podemos cerrar nuestro buscador. Y miren. Tal y como su nombre lo indica. Condor Andino. Está distribuido en todos los Andes. Desde lo que viene a ser Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Toda la zona de los Andes. Pues bien. En este caso. A comparación de la modus Dalva. Que se distribuye en todo el mundo. Aquí solo se distribuye en un continente. En la parte del sur. Y pues ya son menos puntos de presencia. Si podemos comprobar. Abrimos la tabla de atributos. Y vemos que. No. Miren muchachos. 5,642. Tenemos más que la modus Dalva. Puede ser. Que aquí vemos uno sobre otro. Pero si nos acercamos más. Ahí si podemos ver que están más amontonados. En cuanto a su distribución. O a su presencia. Si. Miren. Ese es el caso. A simple vista podríamos decir. No. Aquí están. Menos puntos. Que la modus. Pero no. Están más. En la modus teníamos casi llegando a 3,000. Y aquí pues tenemos 5,000. Pero ya en mayor cantidad. Si desean. Pueden aplicar mapas de calor. Para ver en donde se encuentran. Mayor. Ubicado. Y listo. Y bueno pues muchachos. No se olviden. Que es un archivo igualmente temporal. Tienen que exportarlo. Yo ya les enseñé como. Dan la ruta de salida. En la carpeta donde quieren guardar. Ponen su nombre. Y le dan a aceptar. Y ya tienen un archivo tipo shape. Y bueno pues. Eso ha sido todo. En sí. Esta herramienta es bastante importante. Como les dije. Sea que analicen especies. En peligro crítico. Especies vulnerables. Especies que no están. En peligro crítico. Ya todo depende del analista. En qué enfoque quiere aplicar. La conservación de biodiversidad. Entonces. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales. Y lo más importante. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Para más video tutoriales. Muchas gracias. Gracias.